A partir de esta semana, el Instituto Costarricense de Electricidad inició el proyecto de ampliación y sustitución de la red de acceso en el Cantón de Quepos. El objetivo principal básicamente es diseñar, implementar y ejecutar una red de fibra óptica FTTH, de las iniciales Fiber to the Home, que logre sustituir a una red existente de cobre. Este proyecto se realizará en seis etapas y se estima que para marzo del 2017 se haya trasladado los más de mil clientes servidos con la red de cobre. La red se compone de siete kilómetros que van desde acá, de donde estamos, hacia el Parque Nacional Mano del Antonio. En la red de distribución está compuesta por 178 naps, que es de ahí donde vamos a alimentar cada cliente. que vamos a sustituir. Con esta infraestructura que se instala en Manuel Antonio, nos permite mejorar la calidad del servicio a todos los clientes de este sector. Asimismo, la posibilidad de poderles brindar mayores anchos de banda, hasta los 100 megas, con la oferta comercial en fibra que tenemos actualmente, y la posibilidad de colocar servicios de televisión en alta definición y definición estándar a aquellos clientes que no hemos podido dar el servicio por algunas limitantes técnicas. Quepos Manuel Antonio será la segunda zona del país con una red 100% de fibra óptica, lo que le permitirá a los clientes disfrutar de nuevos y mejores servicios. Anteriormente, pues teníamos un problemita que era que, como el Wi-Fi aquí es gratuito, al estar mucha gente conectada, pues se nos hacía muy lerdo. Ahora no, ahora podemos darle un buen servicio a los clientes. Esta solución fue diseñada y es implementada con mano de obra y recursos ICE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!